Buenos días, soy la maestra Norma, a cargo del grupo de segundo y tercero B. En esta ocasión vengo a contarles un cuento relacionado con las fiestas que estamos a punto de celebrar, que es la Navidad en donde nuestras familias se unen y se reúnen para compartir amor, cariño y muchas otras cosas más. Hoy voy a contarles el cuento de Navidad en el zoológico. Todo estaba listo para celebrar la Navidad. Los escaparates de las tiendas brillaban, llenos de cosas hermosas. Todo lo que te puedas imaginar. Juguetes, golosinas, luces de colores, el velén de todos los tamaños con más o menos figuras. Se hacía notar en las casas. El árbol de Navidad también se abría paso en los hogares tímidamente. Papás, mamás, abuelas, abuelos, tíos, todos se alternaban en las cocinas preparando platos sabrosos. Marta estaba montando su velén, acomodó las ovejas y a su pastor. Ahora debía colocar a los reyes con sus camellos y en ello andaba cuando una idea cruzó rápida por su mente. Marta dijo, ¿Cómo sería el día de Navidad en el zoológico? ¿Tendrán Navidad los animales? ¿Recibirán regalos? ¿Cómo me gustaría pasar la Navidad junto a los animalitos? Marta corrió hasta su mamá y le dijo, ¿Qué te parece si vamos al zoológico el día de Navidad? Mamá y papá estuvieron de acuerdo y el 25 por la mañana se fueron hasta el zoológico. ¡Qué frío hacía! Pero a pesar del frío, ¡qué alegría iluminaba el rostro de los animales! Todos andaban abriendo regalos. Marta vio sorprendida como el león había recibido un secador de pelo. La jirafa, una bufanda enorme con la que podía proteger su cuello largo del frío. La tortuga, un par de patines. La pata, un traje de baño de lunares. El pavo real, una cámara digital. La lechuza, unas gafas de sol. La mona, un espejo y un lápiz de labios. El único que no estaba contento era el bebé elefante. Él no quería ningún patinete. Lo que quería era que lo llevaran un ratito en brazos. ¡Imagínate! Marta, mamá y papá le hicieron unos mimitos. Le cantaron una canción y enseguida les mostró una sonrisa. Y papá y mamá elefante también andaban cerca mimando a su bebé para que dejara atrás el enfado. Y tomara parte de la alegría general. Y así pasaron el día de Navidad Marta y su familia compartiendo la alegría de los habitantes del zoológico. Y colorín colorado, el cuento de Navidad en el zoológico ha terminado. Este fue el cuento de Navidad en el zoológico. Espero que les haya gustado y se la pasen muy bonito en estas fiestas que están a pronto de iniciar. Muchas felicidades, les mando un fuerte abrazo y cuírense mucho. ¡Nos vemos! ¡Gracias!